Amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una receta mamalona por segunda ocasión. Hoy vamos a preparar un aguachile tatemado de camarón. Yo tuve un pequeño problema porque debía ser aguachile negro. Lo obtienes con la ceniza cuando quemas los vegetales, doras con los tatemas. Es un poco difícil hacerlo sin gas, sin carbón. Sin embargo, está muy bueno, está muy rico. Espero lo disfrutes. Vamos a hacer primero el aguachile. Necesitamos un cuarto de piña, medio pepino, un habanero, yo puse aquí dos, un diente de ajo, un cuarto de cebolla y el jugo de cinco limones. Con la sartén bien caliente vamos a calentar la piña, el pepino, el habanero, el ajo y la cebolla. Ya que lo tenemos todo listo, lo aventamos a la licuadora. Yo agregué un poco de pasta de chiles para que agarra un poco más de color. Ahora vamos a limpiar los camarones. Les cortamos la pancita y le sacamos el intestino, la caquita, la poposita y repetimos con todos nuestros camarones. Bañamos ahora con el aguachile y lo dejamos reposar unos 7 minutos. Agregamos sal y aceite de oliva. Comenzamos a emplatar. Vertemos el aguachile en el plato como espejo. Agregamos nuestros camarones bien paraditos que luzcan. Yo para adornar agregué rodajas de aguacate, hojas de col cambray, aros de cebolla cambray, puntos de puré de aguacate, triángulos de betabel y unos pétalos blancos para terminar. Amigos, gracias por haber visto el video. Espero les haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo y pues nada, nos vemos el siguiente miércoles con otro video. Muy muy.